Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, anoche compartió usted con nosotros aquí en Distrito Televisión el recuento, los primeros análisis. Ahora, 24 horas más tarde, ¿qué conclusiones quiere usted aportarnos acerca de la jornada electoral que vivimos ayer? Bueno, yo creo que se podían sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero, como habría que centrarse en algunas, yo le diría un par de ellas, tres quizás, ¿no? Bueno, quizás cuatro. Primero, el inevitable tema de la gestión de Moreno Bonilla, de su perfil como persona, como candidato, que creo que ha sintonizado muy bien con la inmensa mayoría de los andaluces. Y después, efectivamente, con una gestión que, sobre todo en el ámbito, en el plano económico, pues ha sido, digamos que un mix de esta gestión que hace el PP en otras autonomías, por ejemplo, en Galicia, con el equilibrio de las cuentas. Galicia es una de las autonomías, o probablemente la autonomía en donde las cuentas están más equilibradas. Y, por otra parte, Madrid, en donde lo que se hace es una gestión económica muy liberal, muy en favor de las empresas, de los emprendedores, de los autónomos. Y, por otra parte, también muy en favor de bajar impuestos. Eso lo ha estado haciendo Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Y creo que eso ha salido, han sido muy receptivos los ciudadanos, sobre todo, pues es una autonomía en donde le estaban cobrando impuestos excesivos por prácticamente todo. Él llegó a suprimir o atenuar mucho impuestos como el de patrimonio, sucesiones, locaciones, y todo eso lo percibe la gente en sus bolsillos cuando a cada uno de ellos les toca verse con Hacienda. En segundo lugar, creo que esa campaña del miedo a Vox, que ha puesto en marcha particularmente la izquierda y también el Partido Socialista, me parece que es una campaña que al final se han vuelto contra ellos, porque lo que ha ocurrido con esa campaña es que la gente que en un momento determinado pudo tener algo de miedo a votar a Vox, en vez de votar al Partido Socialista, lo que ha hecho ha sido votar al PT de Breno Bonilla, que le daba garantías y que le daba tranquilidad. En tercer lugar, yo diría el PP. El PP está en una situación que evidentemente ha cambiado con relación a lo que era el PP de antes, el PP de Casado y de Teodoro García Quea. Entonces, me parece que este PP sí que ha permitido que este resultado se pudiera producir de una forma clara y contundente, y creo, además, que si estuviéramos en la situación en que Casado y Teodoro García Quea estaban del Partido Popular, probablemente este resultado no se hubiera producido con la misma contundencia. ¿Por qué? Pues porque me parece que internamente en el partido las cosas han cambiado mucho, hay una sensación de moral alta, una sensación de victoria, y por otra parte, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de querer hacer un gobierno de fuerza tranquila, se ha trasladado también al electorado, y me parece que eso ha sido percibido de una manera clara y contundente en Andalucía por los votantes de Moreno, que no nos engañemos, tiene un perfil muy parecido al de Núñez Fijó. Y en último término, lo que me parece más importante, las elecciones claramente las ha ganado Moreno, y también, por supuesto, Fijó y el PP, pero quien las ha perdido de una forma clara y sin paliativos, y de una manera contundente, ha sido Pedro Sánchez. No ha sido Espadas, Espadas al fin y al cabo era un muñeco, puesto ahí por Pedro Sánchez, que no tenía carisma, no tenía conocimiento suficiente en el electorado, y, por tanto, el resultado era el esperable. De la debacle tiene toda la culpa Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues por sus políticas de frentismo, por su política de pactos con el podemismo, con los bitutarras, con los independentistas, por sus políticas de polarizar la sociedad, y creo que eso, y también, evidentemente, porque en el ámbito económico las cosas en España, y, por tanto, en Andalucía no van bien, sino que van bastante mal. Yo creo que todo eso ha jugado conjuntamente muchísimo, pero me parece que el gran perdedor de la jornada, sin duda, más que el PSOE y más que Espada, es con claridad Pedro Sánchez, y, por supuesto, el ganador es Moreno Bonilla. Sin lugar a dudas, el perdedor es Pedro Sánchez, el ganador es Moreno Bonilla, otro ganador, sin duda, también es Alberto Núñez, Feijo, y hay otro ganador. Tenemos que felicitarles también a usted, puesto que en las encuestas tenemos dos ejemplos de ayer, justamente a las ocho de la tarde, en el momento en que cerraban los colegios electorales. A pie de urnas, tanto Narciso Michavila, con GAT3 para Canal Sur y para las televisiones públicas, como ustedes, en ESA Report, para La Razón, clavaron los resultados a las ocho de la tarde. Sí que es verdad, y fíjese que no siempre es fácil que las encuestas acierten tan plenamente, pero en este caso, tanto la de GAT3 para Canal Sur como la nuestra de ESA Report para La Razón, pues acertaron muy, muy mucho. Probablemente parecía que no iban a acertar tanto en lo que se refería al número de escaños del Partido Socialista, pero al final, en el último tramo, y usted lo recordará muy bien, efectivamente el Partido Popular se fue todavía más de arriba, pasó de ese 56 al 58, que es un resultado que incluso con esa apuesta o con ese resultado que trasladaban las encuestas a través de Canal Sur y a través de La Razón, yo creo que había muchos analistas que lo ponían en duda, porque efectivamente pensar en una mayoría absoluta tan aplastante del Partido Popular y de Moreno Bonilla en Andalucía era algo que ni siquiera el propio Moreno Bonilla en sus mejores sueños podía llegar a pensar, pero a veces efectivamente la realidad supera a esos planteamientos y yo creo que finalmente, en este caso, las encuestas sí que acertaron, acertaron plenamente y fíjese usted que incluso, no tan de lleno como el presidente, pero incluso las encuestas del CIS, las encuestas del CIS, en este caso, pues también se aproximaron, porque tampoco llegaron a decir que iba a ganar el Partido Socialista, como en otras ocasiones, aunque sí que es verdad que lo que decían las encuestas del CIS era que el señor Espadas iba a quedar levemente por encima del resultado de Susana Díaz, cosa que evidentemente no pasó, porque al final ese resultado de Espadas ha sido también bastante peor, con lo cual la responsabilidad y el fracaso de Pedro Sánchez es todavía mayor. Sí, la verdad, pobre Tezanos, para una vez que intenta marcar tendencia poniendo que aumenta más el Partido Popular, vaya, cierta, casi, ¿qué le vamos a hacer? En fin, don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, enhorabuena por la parte que le toca respecto a esa encuesta de NC Report y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, enhorabuena a ustedes, porque creo que hicieron un programa con mucha audiencia y que estuvo muy entretenido para todas las personas que lo pudieron seguir. Pues esperamos que haya sido de utilidad para todos nuestros espectadores. Gracias, José Antonio, muy buenas noches. Don Ángel,